En una clínica de San Juan del Cesar, falleció una mujer oriunda de La Jagua de Ibirico, identificada como Marianés Quintero Rincón, quien fue atacada de ocho machetazos en la cara a mano de su excompañero sentimental, Manuel Antonio Gómez Salas, quien había sido denunciado por la víctima en meses anteriores por lesiones personales. El agresor está siendo buscado por las autoridades. No hay pista hasta el momento del hombre que mató a machetazos en el rostro a su expareja por un aparente caso de celos en zona rural de San Juan del Cesar. El ataque ocurrió a finales del pasado mes de agosto, pero debido a la gravedad de las lesiones, María Inés Quintero Rincón, natural de La Jagua de Ibirico, perdió la vida en un centro asistencial de la mencionada población. Se conoció que la mujer convivió con su pareja en la vereda Veracruz, pero hace pocos días había terminado la relación sentimental. El presunto agresor identificado como Manuel Antonio Gómez la celaba, la golpeaba y había sido denunciado por estos hechos. Tras el ataque, la mujer fue trasladada a un centro médico de San Juan del Cesar, donde luego de varios días de estar hospitalizada, falleció. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de latonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S.